Para poder empezar a realizar este ejercicio, revisamos el orden de las operaciones. ¿Qué dice? Primero se deben de realizar las operaciones dentro de los signos de agrupación, como llaves, paréntesis o corchetes. Luego se deben de realizar las potencias y raíces, seguidas de las multiplicaciones y divisiones. Por último, se deben de realizar las sumas y restas. Y empezamos realizando el punto número 1, pues en nuestro ejercicio sí tenemos signos de agrupación. Entonces, todo lo que está fuera del corchete lo escribimos igual, que es el menos 9, los dos puntos indican división, es decir, menos 9 entre 3, menos. Ahora, dentro de este corchete tenemos paréntesis, por lo tanto, no podemos eliminar todavía el corchete, así que lo volvemos a escribir. Y realizamos las operaciones dentro del primer paréntesis, que es 8 menos 10. Al realizar esta operación, el resultado es igual a menos 2. Luego tenemos menos, y realizamos la operación que está en el otro paréntesis, que es 9 menos 2 es igual a 7, por lo tanto queda menos 7. Cerramos el corchete. Seguimos. Tenemos menos 9 entre 3, menos. Y realizamos la operación que está dentro de este corchete. Entonces tenemos, menos 2 menos 7 es igual a menos 9. Seguimos. Y tenemos, menos 9 entre 3. Ahora, eliminamos este corchete aplicando la ley de signos. Menos por menos es más. Entonces tenemos más 9. Con esto finalizamos el punto número 1. Ahora pasamos al punto número 2. Pero lo omitimos. Pues, en nuestro ejercicio no tenemos potencias ni raíces. Y revisamos el punto número 3. Hay que realizar las multiplicaciones y divisiones. Recordemos, que los dos puntos indican división, por lo tanto realizamos esta operación. Y tenemos, menos 9 entre 3 es igual a menos 3. También hay que recordar, que en la división y en la multiplicación, se aplica la ley de signos. Entonces tenemos, menos 3 más 9. Y por último realizamos el punto número 4. Sumas y restas. Tenemos, menos 3 más 9 es igual a 6. Entonces para concluir, el resultado de realizar las operaciones de este ejercicio, es igual a 6. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gusta este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema, en virtual.lab.